Artefactos panfletarios fueron activados en diferentes sectores de Bogotá en la mañana. El primero de ellos fue activado en el parqueadero de buses de Transmilenio en Suba. Bueno, el día de hoy, en las horas de la madrugada, se encontraron unos elementos incendiarios en los articulados de Suba. El otro artefacto fue activado en otro parqueadero ubicado en la localidad de Bosa. Allí el elemento panfletario afectó a algunos vehículos que se encontraban parqueados. A la investigación se encuentran unos elementos incendiarios que precisamente generan un incendio. Los daños en el Transmilenio, los articulados son de bajo monto, no hubo personas lesionadas. Subado a estos dos hechos ocurridos en la madrugada, las autoridades atendieron otro caso. Esto ocurrió hacia las 7 de la mañana en el sector de Palo Quemado, muy cerca del complejo judicial. Los comerciantes del sector aseguran que el sonido fue muy fuerte. Pues yo iba pasando la avenida y pues vi una bolsa negra ahí en el árbol y le dije a un compañero, mire, vaya y apague esa bolsa. Cuando le dije, pues vaya y organice esa bolsa que usted como el que organiza eso acá. Cuando nos íbamos a acercar, bueno, pum, estalló eso y nos devolvimos. Es un artefacto muy utilizado especialmente por el ELN para hacer unos llamados de atención. Lo que hace es detonar y expandir toda la propaganda.